En el marco de una ceremonia con pueblos originarios para pedir permiso a la tierra, el próximo domingo arrancan las obras del Tren Maya en el estado de Ciapas, con la colocación de la primera piedra de este proyecto en el viejo aeropuerto de Palenque por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior se dio a conocer en entrevistas por separado por el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, y el director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Alejandro Varela, quien recalcó que juntos ejecutarán el gasto público que se destine para esta obra. ¿Te puede interesar? Estas son las diferencias entre la nueva reforma educativa de AMLO y la de Peña Nieto. Abundando en el evento del domingo, Varela recalcó que se hará una ceremonia con pueblos originarios con un contenido de respeto a la zona, porque a final de cuentas es el Tren Maya. Entonces, nos van a acompañar pueblos originarios para que generemos una pequeña ceremonia de anuencia y de pedir permiso a la Tierra para poder ejecutar este proyecto, e inmediatamente después del evento iniciaremos los trabajos en la parte de la vía que ya existe y que cuenta con todos permisos y autorizaciones. Esa vía pertenece al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.